Imagina ¿Qué sería la vida sin la música? Porque la música es el corazón de la vida Es el arte más directo de expresar nuestros sentimientos Entra por el oído y va directo a tu corazón Con la música se puede expresar esos sentimientos Que no podemos decir con palabras Sin la música, la vida perdería el sentido La vida sería un error Porque con la música Se baila Se canta Se ríe Se llora Se vive Lo que estás escuchando Es una primicia Para tu corazón Hecho con amor Presentamos A la voz más humilde del requinto peruano Ángel Corazón Y su nueva inspiración musical Luna de amor De Pidal Guamaní Gutiérrez ¿Quién te ha dicho que no lloro? ¿Quién te ha dicho que no sufro? 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 Nada dura para siempre, nada Guitarrita, guitarrita Tú que sabes mis pesares Guitarrita, guitarrita Tú que sabes mis sufrimientos Toca, toca, guitarrita Estas penas que yo tengo Toca, toca, guitarrita Estas penas que yo llevo Dentro de mi corazón Me voy tomando, me voy llorando Me voy lejos de tu lado Por tu mal cariño Por tus malos tratos Te olvidaré Te juro que te olvidaré Este es el ritmo Que está conquistando corazones Y con esta canción Nos vamos por todo en Cabelica Y como bailan Somos tu inspiración musical Luna de amor Nosotros friamos en tu corazón Se me viene Se me viene La alegría Mal pensado Toda las lunas Más de la luz El ritmo Más de la luz Más de la luz Unir Más de la luz Te bendito Anjos Más de la luz